Su cuerpo apareció dentro de esta maleta hace dos años y dos meses. Era Hannah, tenía 21 años y fue asesinada por el hombre que amaba, William Tricket Smith II. Este estadounidense tenía que llegar hoy al país, extraditado por homicidio calificado. Pero algo sucedió en las últimas horas. Hubo una contraorden de la justicia americana y se ha detenido el proceso de extradición. En este documento de la Cancillería peruana no se precisa por cuánto tiempo queda en suspenso el caso. Para mí este hombre no existe. Para mí este hombre se acabó. Ese hombre es un monstruo. Único que nos trajo dolor. En la mañana la madre de Hannah, Claudia Gómez Menéndez, contaba los minutos para que este hombre llegara a rendir cuentas a la justicia peruana. Al fin, hijita, la promesa que yo te hice cuando te encontramos, hijita linda, que por cielo, mar y tierra yo lo buscaría, yo lo buscaría para que se te hiciera justicia. Te la estoy cumpliendo, amor. Te la estoy cumpliendo. En la tarde enterada de la contraorden, el desasosiego nuevamente se apoderó de estos dolidos padres. Ni siquiera Interpol Perú tiene todos los detalles de lo sucedido. En este mismo documento dice que no es necesario por ahora el viaje de los oficiales peruanos designados para la custodia del extraditable. No es necesario, pero ellos viajaron hace tres días y se encuentran en Pensilvania. Tendrán que regresar sin este reo de alta peligrosidad. La verdad que estoy sorprendida. El A.V. Scorpus para mí es manotazos de ahogado. Si él piensa que con presentar ese tipo de cosas no va a hacer este extraditado, pues se equivoca. Pues yo desde acá le digo, te equivocas a Smith, porque tarde o temprano vas a llegar al Perú. A finales del 2008 el gobierno peruano dio luz verde para su extradición. Han pasado 10 meses y todavía faltan por lo menos 30 días, si es que no hay nuevamente cambios en el camino, para que por fin llegue la pieza que faltaba para conocer el porqué del asesinato. Mi niña, el quinto me lo arrancó de la manera más breve. Los padres de Hanna están absolutamente seguros de su culpabilidad. Lo han estado desde que reconocieron el cadáver de su hija por el tatuaje de mariposa que llevaba en el cuello. Este tatuaje desenredó la macabra historia. Le pedía perdón por no protegerla, recuperada no, pero sí más tranquila, intenta hablar con la primera de sus hijas. Que por cielo, mar y tierra yo lo buscaría, yo lo buscaría para que se hiciera justicia. Su niña adorada, en la que piensa cada minuto de su vida, reconstruye el camino transitado por la chica de la mariposa, verde, azul y blanca. Estos mismos detalles han sido recogidos en el cuaderno de extradición. Hanna Claudia conoció a William Trickett vía internet en agosto del 2005. Antes ya había tenido un novio a la distancia, así que a nadie en su familia le llamó la atención. Cuando Hanna informó que el amigo estadounidense del que a veces les hablaba, se había convertido en su enamorado. Pero a diferencia del anterior amor, Trickett le dijo que viajaría a Trujillo para conocerla. Llegó al Perú y volvió mes a mes, hasta que se casaron el primero de marzo del 2007. Ella lo amaba intensamente, pero él la maltrataba física y psicológicamente. Cuatro meses después, el mar de Barranco varó la maleta. Dentro estaba su cuerpo golpeado brutalmente. Hanna murió estrangulada. ¿Dónde fue asesinada? Una pregunta aún por resolver. De aquí para adelante se han reconstruido todos los movimientos de Trickett. Trickett no actuó solo. Mónica Muñoz Pereda dice que el estadounidense llegó a buscarla a su departamento en San Borja, que llevaba una maleta y le pidió acompañarlo para deshacerse de cosas viejas. Le habló, según dice, de un viejo ritual que siempre hacía. Entonces, con esta maleta, Trickett y Muñoz llegaron a la playa de Chorrillos. A Smith y a Muñoz quizás les diga y les pregunte por qué, por qué hicieron eso con mi niña. Porque se tomaron la libertad de quitarle la vida a mi hija. Ni siquiera me conformo con que él ya vaya a ser extraditado y ella también va a ser puesta en donde tiene que estar, que es la cárcel, lo que esa chica también se merece. Mientras desaparecía el cuerpo en el mar, a los padres de Hanna les contaba otra historia. ¿Cómo puede un hombre fingir tanto? Lloraba, decía que se sentía mal, no quería comer. Miraba la foto de mi hija y lloraba, lloraba, no comía. No, no quiero, no quiero. ¿Y cuando se fue, qué le dijo? No, no, no se despidió. Siempre se despedía. Ya me voy, ya se va, ya me voy. Y esta vez no se despidió, no se despidió el maldito. Hanna había dejado su casa diciendo que se encontraría en Lima con su esposo. Él, a pesar de estar en el Perú, llamó a Trujillo y dijo que lo hacía desde Pensilvania. Pero según su registro migratorio, el 4 de julio ingresó al país, fecha en la que Hanna viaja a la capital. El 8 de julio se comete el asesinato y ese mismo día, este hombre abandona su elo peruano. Antes que partiera, Mónica, amiga de Triquet y de Hanna, hace dos llamadas, haciéndose pasar por la joven trujillana, una para cancelar su celular y otra para cancelar las cuentas en el hotel donde Hanna y el estadounidense se hospedaban. Mónica dice que él le pidió que haga las llamadas. También ha dicho que este sujeto la llamaba constantemente para preguntar sobre qué casos policiales trataba la prensa peruana. Las llamadas pararon cuando fue recluido en la prisión de Dófing, Pensilvania. Tenía impedimento de salida de país por posesión de drogas y tenencia ilegal de armas. Salió de su patria para llegar hasta el Perú. Cuando regresó, un juez lo sentenció a seis años de cárcel. En noviembre del 2008, estuvo a punto de quedar en libertad. Las coordinaciones entre la policía peruana y estadounidense lo impidieron. Este es el recorrido que debió seguir hoy el extraditable William Trickett Smith II. No ha sido posible por ahora. Lamentablemente se alarga la pesadilla de esta madre que quiere que termine. Y eso sucederá cuando encuentre justicia. Tristeza, tristeza, profunda soledad de añorar el regreso de mi hija. De no poder sentir y nunca más volver a escuchar de su voz. Esa palabra que yo necesito escuchar, mamá. Nada le va a devolver la vida a esa joven. Nada va a quitar el dolor a esos padres. Pero su reclamo por justicia, por supuesto, tiene que ser acompañado. El proceso de extradición tiene siempre sus complicaciones, pero esperemos que llegue muy pronto a su fin y que el culpable esté en el Perú para recibir su sentencia.